El sentimiento va floreciendo Quiere decir que la semilla es de verdad Amarte tanto, amarte en serio Quisiera guardarte en una caja de cristal Nunca, nunca, voy a olvidarme de vos Nunca, nunca Es que no puedo salir corriendo Por tu mordida me llega a paralizar Te llevo atada en la mirada Y hasta mi sombra te quisiera desnudar Nunca, nunca Voy a olvidarme de vos Nunca, nunca Por eso te pido por favor Nunca, nunca Voy a olvidarme de vos Nunca, nunca Solo baila para mí Solo baila para mí Solo baila para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh José Cata, huevo de seda Es mi deseo en tu vientre despertar Con tantas ganas, ¿de qué pasará? No hubo un espacio donde no te quise amar Nunca, nunca, voy a olvidarme de vos Nunca, nunca, por eso te pido por favor Nunca, nunca, voy a olvidarme de vos Nunca, nunca, no, solo baila para mí Oh, oh, vaya, eso baby solo baila Oh, oh, vaya, eso baby vamos para acá Oh, oh, vaya, eso seguro Oh, oh, vaya, eso solo baila Oh, oh, vaya, eso no te la esperas, pichones, ya va Oh, oh, vaya, eso solo baila linda princesa Oh, oh, vaya, eso para un mes, para un mes Nunca, nunca, no, solo baila para mí Nunca, nunca, voy a olvidarme de vos Nunca, nunca, por eso te pido por favor Nunca, nunca, voy a olvidarme de vos Nunca, nunca, no, solo baila para mí Nunca, 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 no, solo baila para mí